Música Música Mi novio tiene una bicicleta Que fue un regalo de su papá Mi novio tiene una bicicleta Que fue un regalo de su papá Y aunque tiene chueca, no es quita Tiene un viento con tu mamá Y aunque tiene chuita, no es quita Tiene un viento de amor con tu mamá Y se la estima, y se la canta Tu confianza no mires atrás Y se la canta Dame confianza no mires atrás Música 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 ¡Gracias!